Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando de un sedum que nos gusta a la mayoría, que de alguna u otra manera lo hemos tenido, y es el sedum morganiano. Tengo dos clases de sedum morganiano. El que más conocemos como sedum morganiano es este, que es el más azulito, pero resulta que este también es sedum morganiano, solamente que es una variedad de este. Algunos dicen que este es un híbrido del sedum morganiano, entonces, no sé, ya ustedes me dirán, pero pues buscando, preguntando y todo, llegué a la conclusión de que los dos son el mismo sedum, pero en una variedad diferente. Bien, ¿qué características tiene este sedum? Saca varas muy largas, muy lleno de hojitas, muy tupidas, pueden llegar a tener una longitud de más o menos un metro de largo. Investigando un poco, algunas partes decían que 30 centímetros, otros decían que 50, y otro dijo que un metro. Le creo al de un metro porque realmente he visto unos muy, muy largos, muy frondosos, entonces creo que puede llegar a ese tamaño de extensión. Ellas, por lo regular, cuando están pequeñas, van a crecer de forma erecta, derecha, pero en la medida que crecen y el peso les empieza a ganar, entonces ellas empiezan a doblarse y ya terminan volviéndose colgantes. Es una planta muy fácil de tener, muy bella. Su crecimiento, digámoslo así, digamos que es relativamente largo, rápido. Cuando tienes una varita ya grande, entonces le puedes ver fácil el crecimiento, pero cuando la reproduces por hojas sí es lento, lento, lento a morir. ¿Qué características tiene ella? Ella, bueno, precisamente lo que le decía, una vara muy larga, llena, tupidita, pero por ejemplo este, que es el que conocemos como sedum morganianum, sus hojitas son más redondas, son más azulosas y tiene pruina. Entonces, por eso ella se ve como de un verde blancuzco, mientras que este otro sedum es un poco, un verde un poco más biche, más amarillosito, tiene hojas en punta y son más larguitas, ¿sí? Otros nombres con los que conocen esto, sedum, cola de burro, trenza de gitana, trenza de indio, cola de borrego, así es como lo conocen también comúnmente. He escuchado que le dicen también bananitos, bananitos creo que es a este. Entonces, bueno, esos son como los nombres comunes, pero su nombre científico es sedum morganiano. Bueno, respecto al riego, es una planta que en la medida que va a crecer, pues va a pedir más riego, ¿cierto? Pero como siempre pasa con todas las suculentas, tenemos que tener cuidado de no encharcar. Bien, donde lo coloques, ojalá que tu matera tenga buena parte drenante, huequito o algo. Yo estos materitos son como unas canastas, entonces, pues les voy colocando como pañitos de los que voy reciclando, esos pañitos húmedos, entonces los reciclo, los pongo allí, y entonces ellos filtran súper bien el agua, y entonces por eso la tierra drena súper fácil. Entonces yo la riego más seguido por eso, porque la tierra está drenando constantemente. Pueden estar al sol, dependiendo como siempre, digamos, de la cantidad de sol que tú tengas. No es el mismo sol que tengo yo acá, que mi clima es templado, entonces yo los puedo dejar al sol y no les va a pasar nada, pero si tú estás en la costa, en un lugar donde el calor es demasiado intenso, entonces es mejor que lo resguardes un poquito, porque probablemente se te puede quemar. O sea que él se va a portar mejor en un lugar donde le dé por ahí unas cuatro o seis horas de luz, y digamos ya empiecen a reposar. El sol de la mañana es lo mejor siempre para todas las suculentas, el sol del mediodía es el sol más fuerte que las puede quemar. Entonces necesitan mucha exposición de luz, eso sí, porque si no, ellas van a empezar a crecer largas, entonces se van a ver muy separadas sus hojitas y no se va a ver tan bonito. Entonces es mejor que tenga muy buena exposición de sol. Entre más sol, este por ejemplo empieza, no sé si alcanzan a ver por acá, aquí hay unas hojitas que tienen una, como un tonito medio rosadito, allí como medio naranjita, entonces es porque ya tiene mucho sol, pero es como la planta estresándose, pero eso está bien. Mientras que no se queme, no hay problema, simplemente que la planta se está estresando. ¿Cómo lo vamos a reproducir? Hay tres formas de reproducirlo. Lo puede reproducir por esqueje, simplemente se recorta un pedacito de la ramita y se resiembra. Lo puede reproducir por las hojas, ellos van a ir a reproducirse y también por las semillas. La floración de esta planta, bueno, yo hasta ahora no he tenido el gusto de verla, pero es al final de sus tallos. Entonces cuando, en todo el borde del tallito, allí sale una flor que por lo regular es roja, muy muy linda y entonces se va a ver llenito así de su floración, pero pues digo yo o creo yo que es cuando ya está muy tupido o muy grande. Prepárense para, digámoslo así, estarlo trasplantando para colocarlo en una maceta o matera que sea muy resistente porque pesa de verdad. En la medida que saca más ramas va a empezar a pesar mucho. Y bueno, retomando el tema de la reproducción, yo aquí tengo algunos. Este fue una ramita que saqué de aquí mismo, que ya tenía raíz y todo, y lo resembré. Algo que tiene él de particular es que si tú cortas una ramita, entonces él se va a multiplicar y va a sacar varias allí. Te voy a mostrar por acá, por ejemplo, esta. Esta de acá, yo le hice el corte en esta punta y aquí tiene muchos, muchos brotecitos, muchos hijitos. Entonces, tiene la ventaja que si tú lo cortas, pues va a sacar más ramas y se va a volver más frondoso. Otra cosa que se puede hacer y que hay que tener mucho cuidado es que él se le caen súper fácil las hojitas. Es simplemente, o sea, cuando lo estás manipulando, lo estás trasplantando o algo, se caen súper fácil. Entonces, va a terminar viéndose como pelado el palito. Entonces, lo puedes cortar allí, resembrar, y este palito va a sacar nuevos brotes. Y el que tienes allí, entonces lo resembras y se va a sacar raíz allí. Si tú quieres que ella se vea frondosa, entonces puedes estar haciendo simplemente cortando y resembrando para que tengas muchas varas. Miren este palito que tengo acá. Este es el que yo, así es como les digo yo, que si no recibe tanto sol, entonces se va a empezar a ver así, como más pelado, más separadas las hojas. Mientras que si tiene mucho sol, va a estar completamente tupidito. Pasa a veces que de pronto reciben de un lado el sol y del otro lado no, entonces por eso terminan etiolándose un poquito algunas varitas. Tengo acá, entonces, este es uno que hace poco hice el corte, entonces le quité algunas de las hojitas del tallo y simplemente lo coloco sobre el sustrato. Él se va a demorar un poquito por sacar raíz, entonces simplemente hay que tenerle paciencia. Obviamente se corta, se deja secar el corte, para que cuando lo metas en el sustrato, si lo humedeces no se vaya a podrir. Entonces deja secar, si quiere unos dos o tres días y lo puedes colocar sobre el sustrato o enterradito allí y entonces eventualmente va a sacar raíces. Esta que tengo acá, la es reproducción por hoja. Si ustedes pueden ver, son súper, súper chiringuiticos, se demoran mucho y hay que tenerle paciencia porque entonces se pueden pudrir fácil. Tengo estas otras aquí que también les estuve reproduciendo por hoja. Allí van, entonces hay que tenerles paciencia, como les digo, se colocan las hojitas. Cuando yo reproduzco por hoja cualquiera de mis suculentas, lo que hago es que las pongo en una bandejita con sustrato, no mojo, sino que cuando ya veo que sacan su raíz, entonces ya las pongo sobre otro lugar y esa sí empiezo a remojar o a aplicarle agua porque ya tienen raíz. Si le echamos agua antes, se puede pudrir muy fácil, entonces es mejor esperar a que tenga raíz y ya allí yo mantengo el sustrato húmedo, más no encharcado. Bien, mantengo pendiente que no se seque del todo, lo remojo y entonces ya ella se va desarrollando. Hay que tenerles paciencia porque son muy demoradas. Hay otras plantas que son muy parecidas a este sedum morganiano que se las voy a mostrar acá, que de pronto en algún momento se pueda confundir con el sedum morganiano. Esta es una se debería Harry Butterfield. La mía está súper pequeñita, pero también saca unas ramas súper largas que terminan colgando. Esta es de hojas un poquito más planas y anchas. Creo yo, sí, o sea, sí es como más planita y más ancha y también saca muchas, muchas ramas. A mi parecer es muy linda, es muy bella y también es de muy, muy lento crecimiento. Mientras que tenemos esta otra que en estos momentos no tengo el nombre, espero encontrárselo y dejárselos por acá. Es muy parecida también. Es colgante, esta pesa bastante, saca ramas muy, muy, muy largas, muy grandes. Se multiplica súper fácil, sea por esqueje o por hoja y va a crecer muy rápido, más rápido que el sedum morganiano. Bueno, un dato que se me olvidaba contarles es que este sedum morganianum es originario de Honduras y de México, o sea, que es latinoamericano. Otra cosa es que no son tan propensos a las plagas y eso es muy bueno para nosotros a la hora de cultivarlos. No son tan propensos a las plagas. De pronto es bueno ponerle atención, como les decía, que como son tan tupiditos, de pronto entre las ramitas puede generar cochinilla, pero no son tan propensos, son más resistentes y lo que sí es que hay que tener mucho cuidado es con el riego, es como lo que más les puede afectar a ellos. Mientras que este, por ejemplo, que tengo acá, este, en estos momentos, allí donde está, estuve viendo y tiene infestación de cochinilla, o sea, que tengo que ponerme en la labor de mirar cómo voy a limpiarlo y cómo lo voy a fumigar. Como en conclusión, este sedum, este, hay que tener cuidado con su riego, es importante que reciba sol, pero que para el frío no tolera por debajo de los 5 grados, es muy resistente, tanto el sol como el frío, pero por debajo de los 5 grados no los va a tolerar. Bueno, es fácil de multiplicar, como les decía, por corte, por esqueje, por hoja o por semilla y bueno, es un sedum que sé que a muchos les gusta, les encanta porque crece, cuelga, es grandotote. Espero que te haya gustado este video, que haya sido de ayuda para ti y bueno, pues espero que nos podamos ver entonces en un siguiente video. Déjame en los comentarios cuál suculenta te gustaría que estuviéramos invitando acá al canal sobre el cual pudiéramos aprender, si no la tengo, la consigo, bueno, si está dentro de mis posibilidades, si no la tengo, la consigo, investigamos y aprendemos juntos. Recuerda que en este canal hablamos de mi experiencia con mis suculentas, mi nombre es Luz Adriana Zanabria, espero que nos veamos en el próximo tutorial, por acá te dejo un video muy importante que te va a servir, por acá una lista de reproducción con muchos videos que te van a servir y por acá, súper importante, suscríbete a este canal para que puedas seguir viendo mis videos o nuestros videos y puedas seguir aprendiendo sobre este maravilloso mundo de las suculentas, así que chao, chao. chau. chau. chau.